Música Tengo una solución para poder cambiar las llantas a una itálica 250 que puede funcionar para las 150 y es una solución para usar llantas de pavimento, llantas de vehículo y ahorita vamos a ver como es que retiras la llanta tienes que medir estos dos puntos de aquí a acá, no va a dar ningún término técnico para que tenga esta medida y este es, si no me equivoco, 11 y este es 10 Pruebas, yo compré cuatro de estos rines en un yonke, me costaron 800 pesos los cuatro y las llantas de una vulcanizadora son de media vida, me costaron 900 pesos ya instalado o sea, toda la solución me va a costar 1700 pesos aproximadamente más de los tapones que les compré es una solución muy económica y estas llantas van a durar mucho tiempo, pues en la cuatrimoto esta solución la compré para hacer pruebas, si no funciona, pues en un futuro la podemos cambiar por unas llantas mejores en este caso compré un ring, es un Sentra, cuatro vilos y unas llantas igual, seminuevas son Hancock, son 155 70 R14 y las comparamos, son prácticamente el mismo diámetro la medida de este ring es igual a la medida de este ring entonces es igual, la llanta delantera se tiene que poner así, entonces voy a mostrar de esta forma simplemente para que se pueda ver, ok, así entra la llanta delantera y vamos a ver la trasera como se pone vamos para allá por favor, no ayudas y la trasera se voltea y entra así, nada más para que la llanta de trasera se pone así esto para que vean cómo debe ser una y otra bueno, el resultado final es así, así queda la cuatrimoto con llantas de coche pasamos por hacer una idea de cómo queda, si se dan cuenta aquí está inverso para que quede exactamente alineado por favor, no hay otra vez, si se dan cuenta aquí está